Bienvenidos a CLN Cars Latino News Fuertes lluvias en San Luis Potosí han dejado a varios vaguetos mojados Y a sus automóviles con mucho más shake engines de lo que están acostumbrados Si no saben la cantidad de tomas que me costó grabar esto sin reírme Hola que tal familia de Cars Latino bienvenidos a CLN Así es CLN Cars Latino News Cars Latino Noticias Así es hicimos millonario a la persona que pensó en este nombre tan original y único Esta nueva sección semanal en la cual hablaremos de todo lo que está pasando en el mundo automotor Iniciamos con el Fisker Ocean ¿Se recuerdan este Fisker Karma? Que luego salió el mundo destrozando un video llamándolo el peor auto del mundo Pues bien Fisker sigue existiendo y ahora quieren hacer un movimiento bastante inteligente Sacando una camioneta eléctrica Las dos cosas que están más de modita en estos tiempos Se anunció que utilizará la plataforma MEB de Volkswagen Lo cual a mucha gente no le gustó Hizo pensar que sería básicamente un Volkswagen con otro diseño Sin embargo rumores dicen que trabajarán con una empresa llamada Magna No, no la asquerosamente mala gasolina que venden en México Se prevé que sea lanzado para finales del 2022 y que tenga un precio relativamente bajo De 37,499 dólares Cosa que es bastante buena para una camioneta de lujo de una compañía exótica Nada mal Se dice que tendrá un rango de 250 a 300 millas Y su versión más potente podrá acelerar de 0 a 100 kilómetros en 2.9 segundos Territorio de super o hiperautos Ahora todo mundo quería que comentara esta noticia Así que lo voy a hacer Me estuvieron hablando acerca del récord de velocidad muchísimo Pidiéndome más información Así que aquí va un Zuru Y hablan en serio El SSC Tatuara Que ese nombrecito no me gusta por alguna razón Acaba de obtener el récord por el automóvil de producción más rápido del mundo Obteniendo 316.11 millas por hora promedio Aunque su velocidad más alta fue de más de 330 millas por hora Rompiendo brutalmente el récord del Koenigsegg Agera con 284 millas por hora Que había sido puesta en esta misma carretera en Nevada por allá del 2017 SSC que es la compañía Dice que fabricará 100 de estos Y que costarán 1.9 millones de dólares cada uno Lo cual si me preguntan No se me hace tan caro Al menos considerando lo que algunos Ferraris, Bugattis y automóviles de esa naturaleza cuestan Sin embargo ellos no son el auto más rápido del planeta Recordemos que hace algunos ayeres Su primer automóvil el SSC Aero Hizo un récord de 258 millas por hora en el 2007 Sí, ese automóvil que tenía las micas directamente prestadas de un Focus SVT Robándole ese año el récord de velocidad al Bugatti Veyron Su motor, un V8 5.9 doble turbo Que entrega nada más y nada menos que 1750 caballos de fuerza Y 1341 libras-pie de torque Hay increíbles para ese tipo de motores 8800 revoluciones Vaya, creo que mi empresa no podrá competir con eso Hablemos de carros para mortales El Civic 2021 llega con algunos cambios muy interesantes Y por interesantes me refiero a uno muy buenos Esos cambios son históricos porque será básicamente la primera vez en la historia En la que el Honda Civic Sedan no se podrá conseguir en transmisión manual Ha muerto señores, guardemos un minuto de silencio Obviamente después del video Pero sí, se ha ido la transmisión manual en el Civic Sedan Ojo en el Sedan El hatchback aún cuenta con esta transmisión Que cada vez va muriendo más en los automóviles Lo curioso es de que este no es un nuevo Civic Es el mismo Civic que todos conocemos de hace mil años Y la nueva generación llegará en el 2022 Entonces es raro que para el último año de la misma generación del viejo Civic Hagan este tipo de cambios Es algo extraño Y como les dije, así es El nuevo Honda Civic llegará en el 2022 Y ya la urgía Excelente Estoy muy emocionado El Civic es la estrella número uno de Honda Y estoy impaciente para ver qué harán con este icónico automóvil Mientras tanto, todos los Civics Sedan 2021 Contarán con una hermosa, súper interesante y emocionante CBT de Honda Maybach Así es, aún existe Maybach Aunque es una pequeña sombra de lo que fue Una de las compañías más prestigiosas y de mayor lujo en el planeta Ahora es solo una opción de Mercedes Pero bueno, al menos aún existe Pero bueno, la familia de opciones Maybach Está agrandándose Con el nuevo Mercedes Maybach GLS 600 La primer camioneta en la historia de Maybach Y comenzará en 161 mil dólares Si estamos de acuerdo No es dinero como que tenga en el bolsillo estorbándome Sin embargo, si te pones a pensar No está nada mal Cuando combinas a Maybach y a camionetas Que son dos excusas para explotar el precio bastante Uno pensaría que su camioneta sería mucho más cara Sobre todo considerando que sus Maybach S El 560 y el 650 Son más caros que eso Y son sedales Cosa que ya nadie compra Pero Mercedes tomó la, en mi opinión Muy buena y muy acertada decisión De poner a esta camioneta en ese precio Y no son tontos, lo hicieron por algo Eligieron este precio para ser competitivos En este segmento de las camionetas de ultra lujo Como por ejemplo la Aston Martin de VX Y el Bentley Bentayga Y para ser sinceros Yo opino que si tienen fuerte competencia Cuando alguien dice Tengo un Mercedes Puede significar desde un carrazo Pero también puede significar Un Sentra con otra carrocería Pero cuando alguien dice Tengo un Aston Martin o un Bentley Tú muy bien ya sabes Qué significa La misma estará equipando un motor doble turbo V8 Algo muy común en esta industria Bien disque verde Que entrega 550 caballos de fuerza Ah pero eso sí Tiene un micro generador Que entrega 21 caballos de fuerza extra Lo cual es para reírse Si se ponen a pensar Muy probablemente con esto Se quieran colgar el cuello y decir Usamos motores híbridos Somos ecológicos Sí un V8 doble turbo De 550 caballos Y una micro batería de reloj Que los ayuda a impulsarse tanto Como cuando soplas Para apagar las velas a un pastel Pero ya con eso son híbridos Ecología Todo bonito Todo bello Cómpernos Amamos las plantas GM planea hacer cosas bastante grandes Y bastante locas Acaba de invertir 2 billones de dólares En su planta en Tennessee Para fabricar la nueva Cadillac Lyric Algo así Esta camioneta que parece más un concepto Que otra cosa Al parecer va a realizarse Se espera que tenga un rango superior A las 300 millas Y que su precio increíblemente inicie En 60 mil dólares Si se fijan los precios De los automóviles eléctricos Van bajando cada vez más Lo cual es sumamente interesante Los eléctricos son el futuro No me encanta a mí No le encantan a muchos puristas Pero no podemos estar amargados Toda nuestra vida Es lo que viene Debemos de acostumbrarnos Y otra prueba de esto Es que GM comenta Que para el 2023 Introducirá 23 modelos eléctricos más A sus diferentes compañías Ya saben GMC Chevrolet Buick Cadillac Y la que falte El Mustang Mach 1 2021 El cual va a reemplazar Al GT350 de Shelby Va a estar disponible En su transmisión manual De 6 velocidades Así como una automática de 10 Que ha estado utilizando últimamente Si tú quieres uno Podrás apartarlo A partir de enero del 2021 Y las primeras unidades Se estarán entregando Por el verano De ese mismo año Gracias a algunos componentes De al ahora muerto GT350 Este motor coyote De 5 litros V8 Ahora es capaz de producir 480 caballos Y 420 libras Fie de torque Entonces con números Bastante interesantes El nuevo Mustang Mach 1 Probablemente la noticia La Hummer original Es de que no será Estas gastadoras De combustible Inmensas Sino que será Completamente eléctrica Y será una pick-up Como la H3T Pero mil veces mejor Que esa ch*** Producirá Mil caballos Lo cual En mi opinión La convertiría En la primer Super pick-up De la historia Dirán que término tan ridículo Pero ya tenemos Super sedán Ya tenemos Super camionetas Como la Lamborghini Urus Ya es tiempo De ir haciendo Una super pick-up Utilizará las baterías Intium Que GM ha estado Desarrollando Y que son Del doble de tamaño Que la de Tesla Tendrá un techo removible Así como lo hemos visto En la Bronco Y en la Jeep Wrangler Y la tecnología Super crucero Que es básicamente Una de las asistencias De manejo Más avanzadas Que existen Dicen de hecho Que es mejor Que la de Tesla Y que con cosas Por ejemplo Como activar El indicador de vuelta Cambiará por sí sola De carril 0 a 100 kilómetros En 3 segundos Exactos A una camioneta Que se ve Y tiene las dimensiones De esta Muchos dicen Que es la competencia De la Raptor Y la T-Rex Sinceramente Creo que no Ni la Raptor Ni la T-Rex Están en la misma categoría Ni en potencia Ni en precio Ni en lujo Sinceramente Creo que la Jim C Hummer Llegó Para poner en otro estándar A las pick-ups Se planea que llegue En el 2022 Y la primera generación Conocido como Edición 1 Seguimos con los nombres Bien creativos ¿Verdad? Costará poco más De 112 mil dólares Pero yo opino Por primera vez en mi vida Que este Hummer Definitivamente Vale la pena Regresando A autos de mortales Nissan presentó El Magnite Desarrollado Para países emergentes Este automóvil Contará con luces LED Cargador inalámbrico Cámara de 360 grados Cosa que vaya Android Auto Y Apple CarPlay Siendo Nissan Por supuesto Jamás se habla De la seguridad En este anuncio Pero bueno Al menos si nos dejaron Saber que tiene Una pantalla De 8 pulgadas Lo que no es muy Impresionante Es su propulsión Ya que la versión base Contará con un motor De 1 litro Que entregará Espectaculares 72 caballos De fuerza Imagínate el motor De Mirage En una camioneta Pero si tú eres Toretto Y dices 72 caballos No es suficiente Para mi sangre Llena de adrenalina Tienen una versión Turbo Que entregará 95 caballos De fuerza A ver si no te matas Toretto La cual estará conectada A una transmisión manual O a una Increíble CDT de Nissan Wow Genial Y bueno señores Eso es todo por mi parte Espero que les haya gustado Esta sección CLN En la que hablamos De noticias Mientras tú ves Este video En el baño Que le vaya muy bien Hasta luego Hasta luego S.E.O.S. Más S.E.O.S. Más Más De no ! Más 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 ¡Suscríbete!